hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente para mí es un gusto estar compartiendo una nueva receta con ustedes y ahora vamos a cocinar unos chicharrones con salsa verde y les enseño los ingredientes de aquí tengo los chicharrones la salsa va a llevar miren son 7 tomatillos que voy a usar los tomatillos vienen así miren todo esto lo vamos a hacer también le voy a poner un manojo de de cilantro aquí también tengo un pedazo de cebolla tengo dos chiles serranos dos ajos y una cucharada y media de sal y comenzamos con la receta aquí tengo una huella en la lumbre con agua caliente vamos a cocerlos los tomatillos y también los chiles serranos miren nomás les quiero enseñar que el tomatillo ya está ya está blandito para poderlo licuar esto estuvo aquí como unos cinco minutos bueno aquí en la licuadora mire vamos a poner los chiles serranos y también los los tomatillos para poderlos licuar le voy a poner también los dos ajos la sal también le pongo la cebolla y le ponemos agua y ahora lo licuamos aquí tengo ya todos los ingredientes en la licuadora miren nomás la cebolla la corte en pedacitos chiquitos para que la pueda licuar miren los tomatillos ya se licuaron ahora lo que vamos a agregar va a ser el cilantro también lo tienen que ir aprobando para ver si necesita más sales para que no quede simple no le ponga mucha sal porque cuando está salado ya no se puede componer una comida y ahora lo vamos a licuar miren y esto ya está ahora lo que voy a hacer es a probarlo para ver si está bien de sal si está bien aquí en la lumbre tenemos una cacerola le vamos a poner aceite y también le voy a poner un ajo voy a esperar que se fría bien el ajo miren el ajo ya está doradito ahora lo que hacemos es sacarlo para freír la salsa siempre con cuidado porque el aceite está muy caliente y aquí lo vamos a dejar por unos 7 minutos esto también tiene que tener mucha agua porque los los chicharrones tienden a absorber mucha agua y queremos que le quede que le quede salsita los chicharrones para que no queden secos miren la salsa ya está hirviendo y ahora lo que voy a hacer es agregar los los chicharrones y aquí lo vamos a dejar por unos 7 minutos miren el chicharrón ya está ya está blandito ahora le voy a apagar la lumbre y lo vamos a hacer que es muy bueno de sabores está muy suavecito también le pueden poner chicharrón el que tiene carne a las personas que les gusta con un poquito más de grasa bueno esta fue la receta de hoy espero les haya gustado y suscríbanse al canal apóyenme por favor a llegar a los a los mil suscriptores apóyenme suscribiéndose al canal y espero les guste del enlace y le gustó el vídeo del enlace y que dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima bye